Vengo improvisando, ¿sabes? Siempre te despeja A este lo conozco desde la prepa Pero la verdad que solamente es una perra inquieta Vengo con frases, ¿sabes? Tengo todo el estilo Sabes que ahora mismo este rapero lo aniquilo ¿Por qué te mueves tanto, hermano? Estás nervioso Cuando rapeas únicamente haces celoso Mi estilo es más hermoso, suena súper asombroso Y la verdad es que tú te vas a poner celoso Ay, Raúl, que te mando pal baúl Con ese estilo nunca llegarás a la Red Bull La verdad es que yo tengo el formol Cuando vengo improvisando siempre tengo el don Porque en esta mierda yo siempre tengo la razón Traes el uniforme de fútbol, ay, qué bueno La verdad es que yo con el estilo muy obsceno Cuando vengo improvisando no es ningún problema A este raperito yo le rompo los esquemas La verdad que cuando fumas causas efisemas Los míos son pulmonares, con cráteres lunares Yo vengo improvisando ¡Tiempo! Un aplauso a Cabuto Raúl, cuando quieras DJ, vuélveme al beat ahí Está muy, no está bueno la primera ¡Suéltame, Luis! Ok Cuando empieces, Raúl, cuando quieras Mira a tu camarada, si tienes sangre azteca La puedo derramar aquí sin toda la banqueta ¿Cómo? De cierto no es con algo, hemos desde la prepa Pero mi hermano, que es un nivel que aquí mejor no vengan Mira, soy limpio de fútbol Mira mi hermano, yo llevo poco tiempo Haciendo lo que tú no puedas Si estoy más contento Pero mira el nivel que he presentado en incremento Yo lo siento, mira hermano, hoy te mueres en el intento Mira, te lo digo, con esto yo no me loco Mira a Red Bull, no vas tampoco Porque mira, mi hermano, llevas tú ya varios años Y no has logrado nada Lo sube los peldaños Mira, mi hermano, eso ya es práctica Yo te mando con más dinámica Con métrica y con mancia Mira, mi hermano, me trape No me importa porque de nuevo aquí yo comencé Es cierto, mira hermano, él dice KM64 KM64, yo lo mato en el 4x4 Pero mi hermano, le lo juro que aquí yo ya lo disfruto Porque me da dos minutos pa' matarse a busco Tiempo Un aplauso a Raúl también Nos vamos a 4x4, dos minutos libre, empieza el que terminó Raúl ¿Pasa el libre? Libre, dos minutos Cuando empieces, cuando empieces, empieza el tiempo ¿Me guarda el tiempo yo? ¡Dale el tiempo! ¡Dale el tiempo! ¡Dale el tiempo! ¡Dale el tiempo! Estaba nervioso y ahora ya me dejé al mar Mi hermano, me disculpo, yo si no lo has contado Es que no esperaba que aquí no viera la gente Pero cuando estaba en este presente Sabes que cabuto, hip hop siempre representa Estaba nervioso, perdón, no me había dado cuenta La verdad es que yo soy un temerario ¿No he ganado? Oye, hip hop en el barrio ¿Cómo? Ah, se representa la gloria Eso no es cierto, tú solo eres la cumbia Mira mi hermano, con esto yo giras Yo me acuerdo cuando solo eras un monaguillo Ay, era un monaguillo, ay mi compadre Yo recuerdo cuando a ti te violó el padre ¡Cabón! Eso es lo que no es comparable Y tú me vas a poder en esto superarme Simplemente si es malo, estoy sin lo que no me asombre Me confundió, me gustaba a tu nombre Por eso mi hermano, aquí está el cabuto El padre pensaba, son como todos putos Ay, todos putos, que rima tan buena La verdad que para ganarte no es un problema Dice que se mete hoy con el cabuto Pero esta es la escuela Llámame el instituto Y la rima buena, gran contradicción Si tú fuiste el que empezó a hablar de la violación Lo siento, mira hermano, tiro rimas de a montón Y de a montón no es un cuerpo porque estoy... Ay, se nota mucho, por favor, tu arrogancia Porque tu hip hop tiene muchas discrepancias La verdad que tienes un trauma de la lactancia Porque fue violado y lo recuerda de su infancia Y la de mi hermano, otra vez de violaciones Sabes que cuando yo rimo, yo te dieron corazones de la gente Porque están viendo tu mente fuerte Lo siento, no es tu día de suerte Ay, no es tu día de suerte, te tocó conmigo La verdad que con todo el estilo, amigo Yo lo tengo siempre, te te gano en el completo Porque vengo improvisando, uso el alfabeto Lo siento, mira hermano, yo creo en mi camino No le llamo fuerte ya, yo le llamo mi destino Lo siento, mira hermano, con esto yo te culpino Y te dejo tirado a ti ya en el... Tiempo A ver, tenemos aquí a los jueces Chupín y Demente Voces expertas en este rollo A la cuenta de tres señalan al ganador Uno, dos, tres Un aplauso a Cabuto y un aplauso a Rulo